buenas magic adictos y bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal de magic hoy vamos con un deck un poco raro y divertido a la vez es de los que me gusta probar y jugar y si funciona pues lo subo aquí a youtube sino pues de este tipo juego muchísimos en tweets este es un deck que se basa principalmente en analista de consecuencias y que también comba muy bien con las tierras que te buscan tierras vale me explico por ejemplo el escaparate dice cuando cuando entra al campo de batalla esta tierra busca en tu biblioteca una llanura una isla o un pantano en este caso solo tenemos llanuras e islas vale que la pones en el campo de batalla y luego barajas y ganas una vida vale de esto tenemos el escaparate tenemos el contrato que te buscan a un bosque llanura o isla o el patio de los cabaret y que te busca una montaña bosque o llanura en este caso solo tenemos llanuras islas y bosques vale es un deck que su base principal son cartas baratas de crear vale tenemos tierras básicas tenemos estas tierras que también no son raras ni míticas y después tenemos el analista que tampoco te consume como dinero raros ni míticos vale a partir de aquí lo demás es un poco más flexible aunque hay algunas cartas que os recomiendo que os hagáis esta lista y la que estuvimos jugando en directo y va muy bien vale en que se basa basa en bajar rampear muchísimo con el analista y estas tierras que os hemos enseñado tú vas jugando esto lo vas poniendo en el cementerio o sea tú bajas el patio buscan lo que quieras vale una montaña una bueno una montaña en este caso no no un bosque una llanura o una isla no van a descontrijo entonces esto acaba en el cementerio y tú vas poniendo tierras básicas la mesa aparte te vas curando entonces el analista que hace tú lo bajas y cuando está el campo de batalla mueres tres cartas o sea que meten más cartas en el cementerio y después una habilidad que por tres manás y un bosque sacrifica ser analista y regresas todas las cartas de tierras de tu cementerio al campo de batalla esto si has puesto alguna carta de tierra básica va a volver a la mesa en caso de que sea el escaparate al escontrijo o el patio lo que vas a hacer es curarte uno y buscar una carta de tierra básica de tu baraja y le vas a poner en mesa con lo cual el rampeo es genial vale con esto ya tienes que te vas a curar un montón cada vez que hagas el combo del analista el analista puede volver a mesa de diferentes formas bajándolo desde directamente a la mano o con renacimiento cósmico que dice elige una carta de permanente objetivo de tu cementerio si tiene valor de maná de tres o menos puedes ponerla en el campo de batalla o sea que te bajaría la lista a la mesa después aparte bueno aparte te dice que si no lo pones en la mano ahí digo en el campo de batalla lo puedes poner en la mano vale en este caso en el caso ideal vale porque al final siempre cada partida es un escenario diferente y te puede interesar recuperar una carta que no sea el analista aparte de eso ganas tres vidas con lo cual renacimiento ganas tres vidas analista lo sacrificas y por cada escaparate escondrijo o patio ganas una vida rampeas vale bueno ya veis o sea tú puedes tirar el analista sacrificarlo poner todas estas otra vez a la mesa las sacrificas lo vuelves a jugar vuelven otra vez del cementerio a la mesa los sacrificas todo eso te vas curando o sea que por vida no va a tener no vas a tener ningún problema por si acaso tenemos cartas para aguantar como confinamiento temporal caída solar ausencia fatídica vale a partir de aquí como se gana porque bueno aparte tenemos más cartas que nos ayudan a acelerar todo este este rampeo como es sigue aquí sigue aquí se baja mesa y después por la habilidad de humana verde y humana en color o los giras y lo subes a la mano de su propietario muestra las otras primeras cartas de tu biblioteca puedes poner el campo de batalla girada una carta de tierra de entre ellas y poner el resto en tu cementerio entonces esto la mente acelera poner cosas en el cementerio que después vas a subir con el analista en este caso tierras vale aparte también tienes la lo de canalizar que a veces según mientras avanza la partida también puede ir bien de recuperar una carta clave para ganar la partida vale que más tenemos en este de acá aparte de formas de poner tierras en el cementerio recuperarlas tenemos también semilla de la esperanza molestos cartas puedes poner en tu mano una carta permanente entre las cartas molidas y ganas dos vidas o sea que vidas y aguantar lo tenemos cubierto también tenemos lluvia recuerdos para buscar cartas y dices bueno y como gano porque aquí sólo veo dos criaturas no dices hostia que ya sólo queda una cosa por comentar y no sé cómo se gana bueno las partidas de ver que son muy divertidas pero una parte clave de todo esto aparte la base de del juego ya está explicado pero después hay una parte más creo que te va a permitir ganar y hacer la locura que es invasión de arcabios que hace esto que hace este esta batalla dice contra el campo de batalla busca en tu biblioteca cementerio y fuera del juego una carta instantáneo o de conjuro de la cual crees propietario muestra la y ponla en tu mano vale vale pues entonces buscar cualquier carta pero las cartas clave las que queremos están en el sideboard vale la invasión tenemos tres copias nos permite buscar cartas en el sideboard vale yo lo que suelo hacer porque aquí tenemos negar el regreso a la naturaleza que tienes destruye bueno tiene varias opciones no esté instantáneo destruir el artefacto objetivo destruir el encantamiento o exiliar la carta objetivo un cementerio también tenemos disipar tenemos desvío eterno voy a explicar las que no suelo jugar nunca vale desvío eterno que hace el propietario del hechizo permanente que no se tierra o carta en un cementerio objetivo pone esa carta en la parte superior o en el fondo de su biblioteca esto te sirve para recuperar alguna carta de tu cementerio vale que más tenemos adiós o caso del sol blanco que esto nos va a dar la victoria vale pensar que cuando cojáis esto vais a tener un montón de maná un montón de maná todo el maná tuyo básico lo vas a tener en mesa y puede ser que tengas más ahora vamos con la carta clave de todo el deck que está aquí en el sideboard se llama tripelia vale dice por cada uno de equis permanentes objetivo crea equis fiches equis fichas que son copias de ese permanente vale vamos a tener maná suficiente para hacer hasta tres o cuatro copias de lo que sea vale esto tú pagas o tres o cuatro o dos o uno y generas el número de copias que hayas elegido de los elementos que tú cojas normalmente lo que yo hago es si me bajado de la invasión la primera vez me cojo la tripería vale después en el sin de turno en el que pueda ver que puedo jugar la tripería me genero pues igual tres invasiones me genero tres bosques me genero tres islas o puedo generarme planes walkers que tenga el oponente tres copias de lo que sea o cuatro copias o dos o las que yo quiera entonces si yo me genero tres copias o las que sea de invasión de arcabios lo que puedo hacer es mirar tres veces el sideboard y coger las cortas que yo quiera entonces la segunda vez que generó una invasión me cojo ya el ocaso de sol blanco y un parte de herramientas más que quiera coger vale dicho esto cuando ya haces eso incluso te puedes copiar cosas que tenga el oponente en mesa encantamientos planes walkers lo que sea lo suyo es ver en las partidas porque ya veréis que las primeras la pongo muy claro cómo funciona el deck hago un par de equivocaciones pero a partir de ahí ya es una pasada es súper divertido no es muy caro las cartas que no tengáis que tengáis que gastar como diners yo os diría que podéis podéis cambiar por alguna otra vale pero lo que es la base principal analista las tierras todo esto es bastante barato a partir de ahí ya vosotros mismos a ver caída solar lo vas a jugar en mil decks confinamiento también lluvia recuerdos también entonces a partir de ahí si hay alguna que no tenéis pues podéis mirar de cambiarla vale importante es el renacimiento analista la invasión es importante lo siento y del sideboard la tripería pero bueno sólo es una copia el ocaso de sol blanco y las herramientas las demás herramientas como la dios podéis cambiarla por lo que sea en cualquier caso para ver cómo es este deck lo mejor es que vea las partidas y a ver si os divertís tanto como lo hice yo nos vemos en próximos vídeos chao rampas que es una pasada y todo gracias al patio de cabaret y vamos a por maná blanco que no tenemos hombre ahora 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 sí no ahora sí vale vamos a poner esto juega con las fichas muy bien ponemos azul azul ya tenemos un montón vamos a poner verde uff esto que hay que me lo tengo que volver a pillar de invasión aunque bueno tenemos varias entonces esto ahora lo sacrificamos lo sacrificamos sacrificamos ya a ver que yo creo que aquí ya verás vale pues adiós en teoría él sí va a curar más que nosotros pero bueno venga va esto en vez de hacer daño es control puro y duro y con las tierras te curas un montón este siempre estoy voy a jugar 6 y acabo jugando cosas súper raras veis juegas mazo de tierras ganas exacto pasa que el otro no he visto si lo puedo hacer este sí este es súper barato este súper barato muy muy barato tiene alguna rara pero que ya tenía vamos a seguir Ya verás, ya verás Es un deck Super, super barato Vamos a seguir Vale, ahí tenemos Una de las cartas importantes Este hombre ya sabe de que va el deck Este hombre ya sabe de que va el deck Nos ha exigido la forma de sacar De sacar Nuestras cartas Pero bueno Creo que me busco Lluvia recuerdos Bueno, mira, a ver Vamos con esto Que ahora no puedo devolver todo esto Va a estar más complicado Va a estar más complicado Lo bajo otra vez Venga, va Me va, me va a... Me va, me va a... O sea, este ya sabe cómo va Me va a exiliar Los escaparates Que me ha exiliado Oye, macho O sea... Vale, vamos a hacer así A ver... Tendría que hacer Tendría que hacer Tendría que hacer Trippelia Vale, y después Lo que tengo que hacer es Multiplicar La invocación De los fundadores Y pillar cosas 1, 2 Necesito un montón De maná Aún Necesito mucho maná Es que me ha fastidiado Porque todo el rampeo Venía de aquí Del analista El analista Son 5, 8 Falta uno más Para hacer 2 Por ejemplo Vale ¿Qué hace Trippelia? Esto Multiplicas permanentes Entonces la cuestión Es multiplicar La invocación De los fundadores Así puedes coger cosas Que tengas en el sideboard ¿Vale? Esto me puede hacer Un especie de daño Y eso no me mola Y eso no me mola Tendría que pillar esto Vale Y vale RubenCius88 Muchas, muchas gracias Por ese follow Bienvenido al club De los más llegadictos Ahora tenemos 8 manás Bueno Podríamos hacer 2 copias A mí lo que me preocupa Es el encubrimiento mortal Que no tenga más Porque el problema De esa carta Es que te exilia cosas A ver ¿Qué más me va a exiliar? Ahora mismo Chungo, chungo Sería La invasión Pero invasión No hay Sí que hay A ver ¿Qué ha hecho? Lluvia, recuerdos Cállate los webs Vale En principio Lleva Lleva solo 2 Tenemos 8 Podríamos hacer 2 de estos Y pillar 2 cositas 2 cositas muy bonitas Vamos a hacerlo 1 y 2 1 Ah, solo puedo hacer esto Bueno, pues venga Vamos a hacer 1 Y otra a la tierra Venga Vale, entonces Vamos a pillar el sideboard Vamos a pillar Un counter Y Y Y Y Y El ocaso Eso es blanco Vale Y ahora ya sabe lo que hay Tenemos otra invasión Entonces Tenemos 9 manás Tengo que hacer 7 para dejar el negar abierto Por si hace El encubrimiento Vamos a hacer así Hacemos otra invasión Hacemos otra invasión Venga va Otra invasión Y creo que voy a coger De la zona De mi cementerio Y vamos a pillar La tripelia De nuevo Vale Y así Volvemos a multiplicar esto Volvemos a robar cosas Que nos puedan servir Menos O sea Que pena Que no pueda sacar cosas De aquí Del exilio Vale Tenemos 9 A ver Cómo lo hacemos A ver Cómo lo hacemos A ver Qué tenemos Qué tenemos Que nos quedan ya pocas cartas Nos queda Regreso De la naturaleza Que bueno Tampoco El disipar Y el desvío eterno Que claro Tengo poco maná Porque no me ha dejado Rampear Eso es un problema Eso es un problema Pero bueno Pero bueno Tenemos 10 Podríamos hacer 8 Y dejar el negar abierto Ah No puedo bloquear ya ¿No? No Que la he liado yo Vale Tenemos 11 Podemos hacer 9 O podemos hacer 10 Hacemos 11 Hacemos 9 No seamos greedy Vamos a dejar el negar abierto Bien Emperatoria cerrante Me da igual Todo da igual A ver ¿Qué tienes? Despoblar Supongo que tengo que hacer Aquí un negar Igual tiene otra cosa No pasa nada Lo volvemos a intentar Lo volvemos a intentar Tenemos 11 manás Entonces puedo hacer 8 9 10 11 Hace 3 ¿No? Puedo hacer A ver una cosa Que dice Por cada Crea X fichas Vale El tema Si yo hago esto Me la creo Para mí Vamos a hacer esto Si me la creo Para mí Pues Ya está Vale 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 Vamos a conservar esta Y vamos a conservar esta Y entonces Aquí del Sipor Vamos a pillar Esta Del cementerio Voy a pillar Otra vez El Caso Del cementerio Vamos a pillar Ya no está Ya está La triperia Que esta locura La gran locura Chaval La gran locura Es la gran locura El tema es ¿Por qué no podéis sacar La triperia? Bueno Que golpea donde quiera Lo que vamos a hacer Ahora Es Tenemos 12 Podemos hacer De 7 No de 7 No de De 8 Porque tenemos El disipar Ganchosa Aquí jugando Dex Top tier Me está reventando La cabeza Solo de pensar Lo que hay que hacer Y estamos aprendiendo Aquí un montón El tío También está flipando Top tier No, no Exacto Sí Y porque nos ha exiliado La carta clave Todo esto es porque Nos ha exiliado La carta clave Y estamos aquí Haciendo virquerías Vale Nos va a exiliar Algo más Entiendo que va a hacer Encubrimiento mortal Otra vez Me va a exiliar La triperia Seguro O sea La triperia ¿No? Me la haría Tres veces Ah, vale Se va a cargar esto Me parece bien Tiene que Cargarse algo Vale No pasa nada No pasa nada El problema es esto Si llega A cuatro Vamos a robar Vale Bien Es que además Podría generar Más tierras También O sea Está guay Vale Tengo que hacerlo De nueve Tengo que hacerlo De nueve Lo hacemos De nueve Venga va De nueve No ¿Por qué Lo ha dejado Así levantado Por esto Hostia Ahora me ha jodido El auto Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gente Vale Déjame hacer cosas Que volvemos 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 a la carga Volvemos a la carga Vamos a poner eso Al top Al top Pero vamos a jugar De nuevo Ay no Que tonto soy Que no he sacado Este Que cosa He sacado Una copia La he liado Pero bien La he liado Pero bien O sea En vez de llevarme Un original Me he llevado Lo que es Una copia Las copias No se pueden meter En ningún sitio La he liado La he liado Yo La he liado Yo Me ha culpa Me ha culpa La próxima La jugaremos mejor La próxima La jugaremos mejor ¿Qué me queda? O sea ¿Me queda algo? No me queda nada Que me dé la victoria No me queda nada Estoy mirando Y nos vamos A la siguiente No Es que me ha exiliado Las cartas clave Vamos a Vamos a conseguir Vamos a la siguiente Aquí la he liado La he liado Porque podía haber sacado Algo Buenas Ucrack Este deck Mola Este deck Está guapo No os preocupéis Que lo voy a explicar Ahora Lo bueno es Que estoy aprendiendo A manejarlo Ahora No es que venga Con el deck Sabido Seguramente Se lo suba Para YouTube Y lo explicaré Bien Pero Para explicarlo bien Hay que saberlo jugar Bien Y para eso Vamos a jugarlo aquí Vale A ver El tío Sabía de que iba Y me ha exiliado Las cartas clave Que son los analistas De consecuencias Ya veréis En principio Tú tienes un montón De patios Escondidos Cos y tal Que lo que te hacen Es curarte Y sacar tierras Del deck Es otro deck Es que Soy así O sea Digo Voy a jugar cosas Que estén bien Que tal Que no me la líen Y yo voy Y jugando Mierda de estar Venga Fui con él Yo jugando Cosas de estar Pero que está chulo Está chulo este Está muy chulo Venga Vamos a sacar aquí Vamos a sacar un bosque Vale Después con el analista Lo que haces es Devolver Todas estas tierras Al mazo Esto no sé Si bajarlo Ya Y después Subirlo Venga va A ver que eres Que pinta Se ha degenerado Efectivamente Venga control Que te cagas ¿Qué es esto? Bueno vale Podría devolver eso Pero no Me interesa más Jugar esto A ver si puedo resolver ¿Hacemos los dos? Vamos a meter los dos Aquí lo del daño Os tiene que dar Un poco igual El daño que nos hagan Nos tiene que dar Un poco igual Ya veréis Si sobrevive Los analistas Eso es muy duro Pero no importa Hacemos así Vamos por mana blanco Pinta este degenerado Que gran frase Te la cojo prestada Y a ver Y como ganas Ganas De momento Con nada que hay en el deck Con cosas que hay en el sideboard Ya lo veréis O sea Es una partida Bastante larga Es una partida Bastante larga Y ataques Ahora bloquearemos Porque total Después podemos hacer Renacimiento cósmico O no O incluso Podemos aguantar aquí Nada porque al final Que cabrones A ver No pasa nada No pasa nada No pasa nada Parece que pasan cosas Pero no pasa nada Si baja algo más Así tocho Me parece bien Vale Para Ya podríamos hacer La invasión Mira Como se gana Vale Hacemos invasión Y vamos a pillar Una carta clave Que está en el sideboard No está en la baraja Está en el sideboard Que es la tripelía La tripelía Cuando serás mía Lo que vas a hacer Es multiplicarte La invasión Para pillar más cosas Bueno Espérate Espérate Que Espérate Porque nos la lía Pero también Podemos hacer Tripelía A la virtud Esta A ver Que esto se complica ¿No? No tiene bichos Pero yo sí que tengo Y no me interesa Que me lo saque Vale ¿Cuánto mana tenemos? Tenemos 10 Entonces podemos sacar Dos cosas Complicado 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 Es que me gustaría Algo de exiliar Esto Algo de exiliar Es que si no Lo puedo convertir Y entonces Sí que nos la lía Tengo que pagar 8 Esto Y voy a pillar También Tali Y más tierras No No Espérate La virtud Y la virtud No, no Espérate Que me he flipado Me he flipado Son tres Solo Dos y tres Uno Dos Y tres No me da No me da Tengo que hacer Solo dos Pues uno Y dos Me quedo solo uno Vale Entonces Vamos a coger Del sideboard Vamos a pillar El ocaso Y del cementerio Vamos a pillar La tripleía Otra vez Y aquí vamos a pillar La ausencia Facilírica Para su Para su Tali Y esto A rivales Peta al cerebro O me peta a mí O sea A la crueldad De Geeks Y Esto Rechazar A ver Me llevaría Todo esto ¿No? Lo cual está guay Lo cual está guay Pero que no sé Si me llevo Las copias No, yo diría Que no Me llevo Todo esto Vale A mí se me está Petando el cerebro ¿Eh? Vale Vamos a ver Que tiene Tiene un detali ¿Podríamos sacar Un detali? No Vamos a hacer Capítulo 1 Capítulo 2 Venga A ver Es verdad Que va a sacar Su detali Pero bueno Nosotros vamos a hacer O caso de sol blanco Seguramente Están bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Son 9 Son 9 más 2 11 Así No me dejamos Uff Bueno Venga va Lo hacemos Lo hacemos en su turno Es instantáneo ¿Por qué este juego Está tan sumamente caro Y pay to win Hombre Yo no diría Que es pay to win Pero bueno A ver Lo puedes conseguir Todo con tiempo Es time to win Y el pay es ¿Quieres acelerar? Pues acelera Quiero poner esto Lo decía porque Para algunos es confuso Yo tengo una tablilla Para cuando Madre mía Que tienes una tablilla Parece un návaco En la mesa Hostia Ya pero Para conseguir Comodines Le tiras Te tiras la vida Es cierto Es cierto Es cierto O sea Seamos sinceros Hay que poner pasta Si quieres jugar Decks decentes Tienes que poner la pasta Sale una expansión A ver Yo te puedo decir Que en mi canal De YouTube Tengo vídeos Sobre todo El último De las guías de Magic En el primero Explicaba lo de los Comodines De los códigos Y todo eso Pero en el último En el último No Si en el último De las guías Explicaba que hacer Cada temporada Para poder conseguir Optimizar Tus monedas O Como comprar los sobres Para optimizar Los recursos Y ataque Jugarlo en físico Ya es Es Bueno Es la muerte Exacto Por lo menos aquí Existen los Comodines Y puedes hacerte Las cartas La otra forma La otra forma es O pagas por la carta O vas abriendo sobres Y reza Necesito Maná blanco En algún momento A ver Que tenemos por aquí Solo tenemos Un escondriejo Pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Es sacrificar El analista Analista A ver Tienes que ir cogiendo Mira El resumen del último vídeo Es Aparte de tener que hacer Todas las misiones diarias Intentar que sean de 750 Si son de 500 Railroll Vale Entonces A final de temporada O sea Cuando vas en una expansión nueva Te salen Tienes que conseguir Tienes que haber conseguido 90.000 de oro O sea No gastes en nada más 90.000 de oro Ahí reservados Para la expansión Abres 90 sobres Madre mía 90 sobres Y te van a dar Un montón De sobres De estos dorados Pues necesito Sacar Mana blanco De donde sea De donde sea Esto nos vamos A curar un poco Pero no lo suficiente Y necesitamos Mana blanco O sea Me va a pegar Una buena hostia Siendo free to play Puedes hacerte Preferentemente Una baraja competitiva Haciendo los tutoriales Y reclamando Los códigos Exactos Ya estamos muertos Vale Vale Estamos muertos O sea Estamos muertos Muertos Porque algo De 1, 2 No es que Me falta mana blanco O sea Voy a poner esto Porque gano vidas Si tengo valor de mana De 3 o menos ¿Puedes ponerlo En el campo de batalla? ¿Qué me estás contando? No había caído yo en eso No había caído yo en eso Lo mejor Es hacer Mono red Mono blue Son muy baratos Y muy competitivos Este de aquí También es muy barato O sea Si que es verdad Que tienes lluvia Recuerdos Caída solar Pero son cartas Que te van a servir Para cualquier Nos gana ya ¿No? Nos gana ya Bueno Os digo Porque no nos ha salido Mana blanco Pero esta Esta partida Se ganaba Tenéis que ver El potencial De esta baraja Va en serio Es una locura Si nos llega A salir Mana blanco Al principio Volviésemos Barrido Antes de la mesa Tenemos cartas Para aguantar O sea Vale Vale Vamos a ir A por blanco Por si acaso De primeras Que además Te curas Un montón Azorius No tío Azorius No La verdad Que más competitivo Busco barajas Que me diviertan Pues mira Esta es una Esta Competitivo No creo que sea Azorius Control Muy buena Baraja Da un por saco Que te cagas Baja un más blanco Por si acaso Es que Es azorius Control Entonces Es tontería Hacemos analista Es que entonces Puede exiliar Todo No No vamos a hacer analista Que cansino Bien Bien Hay cartas Muy interesantes Hay una baraja Si mira Que ganó Un torneo De 75.000 dólares Mira 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 Esto Mira Esto Mira Esto Tengo Cuatro Manas Mira Esto Fíjate Fíjate Y 22 vidas Ojo al tanto Te viene Te viene Vamos a bajar Más blanco También Y azul Azul También necesitamos Azul Las tierras Estas son muy buenas Muy bonitas Me las compré Con oro Por supuesto Compré con oro Aquí Tengo un problema Hostia Tiene rojo También Tiene rojo También Ojo Es el counter O sea Si tiene counter Nos va a fastidiar Un poco Entonces Voy a tirar Yo voy a recuerdos Para baitear El counter Primero Porque la invasión Quiero que resuelva Esas tierras Para que veas Si son Pay to win Las giras Y dan doble maná Vale La semilla Me la pillo Por si acaso Y el escaparate La semilla La vamos a dejar Pero 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 A ver Uno Ah vale Pues vamos a hacer Mira 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 Otra vez la jugada Otra vez la jugada La jugada Ah no 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 Antes ha sido Chorra Que nos ha salido Un Vale No pasa nada Vale Se ha girado Se ha girado Perfecto Se ha girado Se ha girado Vale Hacemos así Invasión Y vamos a pillar La Que la lía La que la lía Del Shippor Vamos a pillar La tripelía Ahí está Y vamos a tirar Esto otra vez Vamos a poner azul La tripelía Podría hacer Una copia De la invasión Pero yo creo Que ahora mismo No quiero A ver si se gira De nuevo Y hacemos Triple Lía De cuantas Tenemos 11 Manas Puedo hacer 3 Teferi Tienes Tienes Para un plan Complex Vamos Improvizar Casi Solo Cuando Mátero Tienes 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 azul, blanco, no sé tío no me fío de este pavo tiene que tener el counter, así que vamos con esto vale, vamos a pillar esto y el patio entonces, ya Borens 1, 2 y 3 vamos a hacer así vamos a hacer así ya y vamos a bajar el analista ¡analista! ahí está, eso es lo que yo quería sacarle esas cartas sacarle esas cartas a ver, después ya sacaremos un counter de aquí pero ahí está tiene un manazo abierto va, gástalo, gástalo, gástalo bien, bien lo ha gastado ahí está, ahí está ahí está, vale entonces, mira, podemos sacar hasta una chandra si queremos ¿cuántas copias vamos a sacar de todo? tenemos 12 manas, podemos sacar 3 copias, son 9, 10, 11 11 y ya voy a meter esto vale, más placer vale, 11 entonces, en la cuestión es vamos a hacer 3 copias ¿vale? de esto de chandra también me voy a hacer una y de maná de maná azul porque también podemos copiar maná nos vamos a quedar una chandra no hace falta quedarnos tantas y de aquí vamos a pillar del cementerio vamos a pillar la tripería del cyborg vamos a pillar el ocaso y del cyborg vamos a pillar el negar y y vamos a hacer más uno ahora entonces vamos a hacer ocaso si, estoy jugando con las cartas que tengo en apartadas que no juegan ¿sabes? a ver ¿no habéis dicho que queréis un deck divertido? joder tío a ver los que no queréis todos ¿qué queréis? ¿dex competitivo? para eso podéis ir a cualquier otro canal o aquí cuando me cabreo a mí me mola de verdad yo vi el deck y me moló un huevo o sea jajaja jajaja vale a ver me faltan cosas pero bueno ya las conseguiremos esto me da llanura o isla y esto llanura isla o pantano vale si le metes negro puedes jugar la carta que roba cartas del deck del oponente ya hombre y una que pueda entrar a su casa y matar al gato también dentro de un casa le mato al gato imagina que al que se le ocurrió ese deck tuviera acceso a martín nuclear aunque no tenga acceso si se ha inventado esto seguramente puede tener acceso vamos a poner más blanco por si acaso o ponemos azul para robar vamos a poner azul vale voy a hacer lluvia recuerdos ya o lo hago después también podría haber hecho semilla y a ver si cae algo pero bueno vamos a ver pero es que jugar alrededor del contra del oponente no sabe contra que está jugando exacto exacto ahí está la clave esto voy a pillar otra lluvia de recuerdos porque no me acaba de convencer la mano voy a pillar blanco ¿qué hace lluvia de recuerdos en el siguiente turno? la vida no es problema la vida de momento no es problema el tóxico sí que es un problema pero bueno pues también renacimiento en respuesta al ataque y los exiles son el temporal ya pero el temporal no hay temporal ahora a ver si pillo un zoom fall vale mira confinamiento temporal ahora sí quiero esto y esto las dos vale el tema es el tema es que si bajo un mana verde yo tengo esto bueno entonces no hace falta que sea mana verde vamos a bajar esto así vamos a hacer esto vamos a hacer esto forever young y ahora una lista y ahora una lista después nos va a traer 20 millones de mana y 20 millones de vida debe tener algo nos da un poco igual nos da un poco igual porque no tranquilo tranquilo fíjate bien fíjate bien cook cook listen to me listen to me mira 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 esta carta esta carta te sacas al bicho atento atento que tenemos 7 manás y 21 vidas atento ya tenemos 24 activamos habilidad y se viene el festival hola domber como que pero que tramposo creo que la gente empieza a entender el deck porque se están rindiendo o sea la gente se rinde pero con una facilidad que es da miedo o sea yo no he acabado ninguna partida con este deck no acabáis ninguna partida se van pim piripim piripim piripiri piripim no se rinde porque no entiende lo que está pasando yo también lo haría uff 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 me la quedo o sea este es el equivalente al si que eres más si cabrón me la voy a quedar porque como tenemos un montón de maná es como el deck ese de la red se multiplica separa vale yo creo que vamos a tener que ir a por azul que no tenemos azul bueno pues aquí va a ser blanco a ver si pillamos algo azul este va a ser facilito no lo sé no lo sé porque la mano que nos ha salido no no era muy muy buena la mano no ha sido muy para allá a ver podría hacer esto ya lo hacemos ya y a ver que pillamos por si lo podemos jugar ahora bueno estamos a poco a ver que nos ha salido por aquí basura todo estamos ya a poco de caída solar lo bueno es que nos vamos curando uff nos quita 10 ah no nos quita bastante nos va a pegar un montón aquí un permanente objetivo de tu cementerio si tiene un valor de 3 o más a ver si hago así quiero probar una cosa vamos a poner blanco nos va a pegar 5 6 7 y esto es el doble pierde el doble hacemos así es que nos tenemos que curar pero el durmiente suma ahí está ya está ay que pena o sea lo bueno es que nos ha permitido aguantar lo malo ha sido la mano que nos ha salido aún así me gusta este deck no sea vosotros pero a mi me gusta está divertido claro vale blanco vale a ver si aguantamos he visto que el renacimiento cósmico nos permite nos permite meter una tierra de estas y rampear más todavía interesante oh se ha atascado en tierras vale aquí creo que voy a hacer primero el bosque voy a hacer esto ya oh ya vale necesito un mana blanco que lo podemos pillar con el escaparate vale no baja nada más se ha acojonado aparte se ha atascado en tierras o sea estaba buscando mana la pone al fondo eso no era mana eso puede ser mana vale vale pues vamos a curarnos vamos a poner azul ahora podríamos curarnos un poco más no lo veo mal curarnos curarnos es instantáneo lo podemos hacer en su turno aún veamos es que la siguiente ya viene la caída solar o sea aquí tampoco es que vayamos a hacer una gran jugada no es una partida de largo recorrido es aguantar y ya está y él ya se cansará exacto es una carrera de daño y ganar vida entonces aquí nos da un poco igual invertir en renacimiento al final hemos recuperado vida tenemos el zoom fall ya a tiro de todas formas me da para hacer esto me da para hacer esto venga va que esto esto mola esto es mola en el cyborg en las cartas que no tengo vamos a coger esto podéis coger esto podéis coger otra cosa pero a mí me gusta coger esto porque es más divertido al final en las cartas escondidas exacto hostia macho va en serio cuánto se ha tirado ya tengo que hacer esto sí o sí o sea solo tiene daño directo no fastidies descarta la carta y luego roba dos cartas vamos a por verde tenemos poco a ver la tripería podríamos hacer aún no vamos a esperar lluvia recuerdos tiene prisa vale que hace lluvia recuerdos me pega de cuatro igual tengo que hacer bueno puedo hacerlo oye madre mía que pesado vale vamos a pillarnos esto y esto el analista es nuestra baza ya está con el analista hemos ganado mira mira madre mía el analista what the fuck el analista chaval nos da para hacer todo o sea o nos da igual nos da igual o sea nos da igual mira 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 qué belleza vaya que vamos venga 7 vidas y pasamos a pues no son muchas yo creo que va a ser más no son tantas no son tantas otra cabra el zoom fall lo vamos a hacer ahora vale no vamos a hacer otra cosa porque veo que voy a palmar bueno esto seguro vale tripería tripería vamos a hacer 3 va a ser esto va a ser esto y va a ser esto vale ojo vamos a pillar ocaso de mi biblioteca vamos a pillar otra de estas para curarnos vamos a curar ahora un montón y del cyborg no sé si hay algo más que esto entonces vamos a cargarnos primero el encantamiento este vale y ahora vamos a curarnos y lo podemos dejar por ahí ya está y se viene se viene el festival se viene el festival se venía se venía no me ha gustado ojo el encantamiento este rojo si las va ganando él no se va solo cuando pierde es algo que hace mucha gente que no le gusta perder vale esta mano está guay esta mano está bien gente admiración de ser el tema que queréis escuchar para poner musicote es boros es boros es boros es boros 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 no era un mosquetero boros aramis vale vale creo que me lo regreso vale y después ya hacemos confinamiento temporal vale de aquí me pillo a ver esconderijo mismo y pillamos azul azul vale vale haremos seguramente cuantas tenemos ya dos que nos cura podemos hacer shingeki no kyoji a quien entienda ya sabe para 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 a ver señor boros no fastidies tío no fastidies que te vas bueno gente espero que estéis pasando un buen vídeo os estéis divirtiendo como me estoy divirtiendo yo la verdad es que apetece a veces jugar una cosa de estas y encima si funciona pues ya es la hostia es un deck que bueno al principio te tienes que estrujar las neuronas pero bueno esto yo creo que no está el pobre hombre así que vamos a hacer una vamos a dar una sorpresa vale vamos a quitarle todas las cartas y cuando venga se llevará la sorpresa oh me fastidia porque quería cerrar el vídeo de youtube con este con esta partida y va a ser que no porque ostia queda super mal que la última partida el oponente no esté ahora podría ahora que no está mirando el oponente podría coger las cartas esas que tengo bajo la mesa que decís el chat y ponérmelas ya en la mano ¿no? te lavarás y te ducharon después de esto ¿no? joder macho a ver vamos a ver que no es mil dios si fuera mil os lo compraba pero no es mil bajo la manga a ti te lo voy a enseñar lo que tengo bajo la manga el mango una pena una pena una pena pero se le va a acabar el tiempo bueno pues para los que estén viendo en youtube vamos a hacer una más no os preocupéis aunque este enfrentamiento bastante fácil sobre todo porque tenemos el confinamiento y después con la carta esta que os digo la tripelía con eso te puedes copiar el confinamiento y generas otro y sabes y se la lías tres veces por eso se llama tripelía vale venga va vamos a hacer una más para para grabar para youtube man que pierda lo dejaremos ahí ¿vale? creo que es un deck que está guay a esta como la llamamos rampeo infernal la venganza como es rampeo degenerado podemos llamar así el generado ese hace muchos muchos decks lo que estoy viendo es que se acabó la temporada que acabé fatal y dije voy a jugar decks serios y nada ayer que sigue intentando resucitar cosas del cementerio hoy con esto lo llamamos aspillo bajo la manga aspillo ay que pillo menudo pillo zorios tío ah no no sea zorios voy a bajar un bosque porque voy a querer hacer semilla hay que bajar azul también vale vamos con azul no aquí tienes el verde o blanco vamos a poner blanco por si en algún momento pillamos un zoom fall es raro no haya bajado un murciélago a ver que pillamos de aquí el blanco vale vamos a pillar esto vale vale la pena ya levantar el analista tenemos uno por ahí dos y tres creo que de momento no de momento no tenemos azul no tenemos azul bosque, llenura o isla vale pues renacimiento lo podemos jugar en su turno que cosa más rara no hayas jugado nada aún vale presión me quito disappear pero me da la impresión que no la tiene en mano no creo no creo la madre del tano vale como nos deshacemos de esa mierda con la caída solar la caída solar vale caída solar muy bien pero necesito sacar voy a sacarme el analista lo bueno es que me va a meter más tierras 34 cartas 21 cartas eso también es importante pero puede ser que nos que nos mile para 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 stream deck este cual es me va a milear me va a milear me milea me milea es la putada de este deck es la putada de este deck que ahora puede volver a jugar el desgarrar multiverso y llame mi idea ninja número 2 mítico ninjas mítico vale oh pero esto esto es guau aquí hay que hacerse muchas cartas es que me va a milear todas las cartas o sea ahora vuelve a jugar desgarrar desgarrar el multiverso y ya está y me quedo con cero cartas ese queda con una o sea que enfermo tío que enfermo que enfermo bueno había dicho que era la última esto no me ha gustado esto es lo que intentamos jugar ayer pero claro a la primera te hace un counter y se ha acabado un moracle gracias por el follow que viene al club de los magic adictos que pasa te has perdido cada partida que flipas chaval justo has venido tú y hemos perdido pero hemos hecho cada partida que que te has perdido ha sido una risa buenísimo el deck vale me gusta vamos a hacer el verde vamos a hacer esta última para youtube y después ya nos quedamos los mayores vamos a poner blanco por aquí para un posible confinamiento en algún momento bajamos a la lista ahora el pollo feliz incluso podría hacer renacimiento renacimiento pero no vamos a hacer el analista vale bien bien porque se viene el mega rampeo oh que me falta una tierra como como vale pues tenemos que hacer esto porque no tengo maná y necesito una llanura ¿no? bien ataque igual tengo que sacrificar bueno vale vale pues ya está ya estaría vale vale me dejo esto para a ver qué hace vale el analista va a ir muy bien y conseguimos es que me faltan tierras lo pone al fondo no le interesa geodivision hombre que tal que tal que tal que tal cuánto tiempo muchas muchas gracias por esa raid muchísimas gracias bienvenidos a todos los que venís del stream de geodivision vale vale pues me quedo ausencia fatídica por lo que sea a ver si después esto lo podemos vale a ver si esto lo podemos lanzar nos va a curar bastante es que no quiero darle el investigar vale venga va vamos otro intento ah mira tienes R el tema que querés escuchar en el en el chat vale venga va va no lo mates ahora si no lo mata estamos súper bien vale perfecto perfecto gente perfecto ya lo tenemos fijaos 8 vidas 5 manas hacemos así y se acabó la partida bueno empiezas a coger mana aquí a saco así sí a lo loco a lo loco o sea a lo loco no hace falta tampoco que os matéis mucho ya el oponente ya se mata el solo vale super divertido super fan este super deck gente de youtube lo vamos a dejar por aquí ha sido un vídeo largo pero es que me he divertido mucho incluso las que he perdido me he divertido mucho un deck que bueno hemos aprendido aquí en directo y nada aquí os lo dejo nos vemos en próximos vídeos chao chau 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 chau